El público sufre, el público sufre Portugal. Pedri para Busquets. Busquets que está haciendo un partido extraordinario. Rodri, llega Carvajal con todo. Se mete España, el quiebro es bueno. Carvajal, centro, el segundo palo. El rebate de Brico y el gol. ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Ve España! ¡Álvaro, Álvaro, 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 Álvaro! ¡Me vas a matar! ¡Morata! Al 42 de juego, Dios existe y Dios se viste de celeste. ¡Celeste español! ¡Qué jugada! ¡Qué centro al segundo palo! ¡Aparació Nico Williams! ¡Orgullo español! ¡Raza de campeones! ¡La toca de testa! ¡Venía Álvaro Morata! ¡Álvaro, Álvaro tenía que ser! ¡Para pellizcar la ilusión! ¡Para seguir creyendo! ¡Para clasificarnos para la fase final! ¡Para vencer! ¡Para romper la maldición! ¡Marcó, marcó España! ¡Marcó Morata! ¡Qué noche más hermosa! ¡Portugal cero! ¡Grande, grande! ¡Siempre campeón a España! ¡Uno! ¡Gol de los buenos! ¡Como buenos contra los buenos!